arecep aprobó una rebaja de 28 colones por litro en el precio del gas licuado de petróleo lo que se conoce como glp relacionada con la reducción del impuesto único aplicable que fue aprobado por la asamblea legislativa veamos un ejemplo un cilindro de gas en este momento de 25 libras que es el más utilizado pasará de 9.511 colones a 8.899 colones producto de la rebaja en el impuesto único aplicable el intendente de energía mario mora comentó que esta rebaja en el impuesto único aplicable al gas licuado de petróleo viene a colaborar y fortalecer el proceso de recuperación social y reactivación económica que enfrenta costa rica teniendo en consideración que cerca del 53 por ciento de los hogares costarricenses utiliza gas principalmente para cocinar alimentos además tendrá un beneficio para otros usuarios como es el caso de los sectores industria y servicios así como para los dueños de vehículos que utilizan glp los nuevos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial la gaceta